... Buenas noches, segunda jornada de mucho calor en la provincia de Almería. En la capital almeriense y en el poniente... ...la alerta amarilla por altas temperaturas se prolonga hasta las 9 de esta noche. En este caso hablamos de temperaturas que han podido alcanzar los 37 grados. En la zona de nacimiento y campo de tabernas la situación ha sido mucho peor... ...y han podido llegar a los 43. Parece que esta tónica asfixiante continuará al menos hasta el miércoles. Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía... ...se hace un llamamiento a la precaución y al sentido común... ...evitar hacer ejercicio físico en las horas centrales del día... ...mantenerse siempre hidratado o usar ropa ligera y gorro o sombrero. Mucho cuidado con las personas que se encuentran solas, mayores y sobre todo pequeños. Es importante que sepáis que nosotros llevamos 1.073 personas en seguimiento activo... ...por parte de las enfermeras referentes que tienen cada uno de los pacientes. Son personas en las cuales se encuentran solas, están polimedicadas... ...y por lo tanto hacemos un seguimiento de su estado. A esas otras personas en las cuales nos centramos y las que no estamos en seguimiento... ...porque hay que tener especial atención, son personas de más de 65 años... ...y personas de menos de 5 años. Y las altas temperaturas han sido la principal causa de un incendio esta tarde... ...en varias cuevas al final de la calle Largo Caballero, en la zona de La Molineta. Tres camiones de bomberos y Policía Nacional han trabajado durante horas... ...para sofocar el fuego y refrescar la zona, en la que se han quemado vertidos... ...y también mucho matorral. No ha habido personas afectadas ni tampoco viviendas... ...gracias a la rápida actuación de los bomberos. Y también hoy otro incendio, aunque esta vez por actos vandálicos. Ha calcinado un área infantil el Parque de San Isidro. Así ha amanecido esta mañana esta zona de columpios. Desde el Ayuntamiento se lamentan actos así. Desde hoy hasta el jueves, unos 800 estudiantes de segundo de bachillerato... ...se examinan de la prueba extraordinaria de acceso a la universidad. Un número de alumnos que crece con respecto a años anteriores... ...porque son más los que quieren mejorar la nota obtenida... ...en la convocatoria ordinaria. Y así optar a la carrera que desean a partir del próximo año. Ya que las primeras adjudicaciones de plazas ya se han realizado... ...y carreras como Medicina o Enfermería ya están completas. Tres días de muchos nervios que determinarán en gran medida... ...el futuro próximo de estos jóvenes estudiantes. Han puesto la misma novela que él en junio... ...porque yo me presenté ya en junio pero no estoy presentado a subir la nota... ...y yo creo, yo la he visto bien, asequible. La primera vez que me presento... ...porque como estoy con el conservatorio aparte... ...pues que me centré en la prueba de acceso... ...que al final ha salido un robo, pero bueno... ...y ahora pues para hacer esa actividad, por si acaso. Pues bien, aunque le ha empezado con muchos nervios... ...porque son muchos temas los que te tienes que estudiar... ...y más conjuntos los de historia que viene después. Una nueva jornada de altas temperaturas en la provincia... ...una ola de calor que continúa y desde la Junta nos recuerdan... ...que hay que estar muy vigilantes con mayores... ...y también con los más pequeños. Seguimos sufriendo los rigores del verano... ...y un poco más allá, en plena ola de calor... ...en la capital almeriense y el poniente... ...entramos y salimos de la alerta amarilla por temperaturas... ...que alcanza los 37 grados. En el resto de la provincia el panorama es mucho peor... ...alerta roja, con máximas de 43 grados. Desde la Delegación de Salud de la Junta... ...se hace un llamamiento a la precaución y al sentido común. Evitar la salida en los horarios de máxima exposición solar... ...sobre todo utilizar y protegerse la cabeza y el cuerpo... ...con prendas holgadas y sobre todo con sombreros. Caminar cuando vayamos por la calle por el sitio donde haya sombra... ...y en el momento y estar continuamente bebiendo agua. Aunque no tengamos sed, es conveniente dar agua... ...sobre todo a los niños pequeños que no saben exactamente pedirla... ...y a las personas mayores de 65 años... ...porque tienen muchos problemas asociados... ...que con la medicación pueden acrecentar esos problemas relacionados... ...con el golpe de calor. Además, ante esta ola de calor y periodos similares... ...desde la Administración Regional se hace un seguimiento... ...a personas que se encuentran solas y bajo medicación. Además, se pide especial vigilancia a mayores y pequeños. Es importante que sepáis que nosotros llevamos 1.073 personas... ...en seguimiento activo por parte de las enfermeras referentes... ...que tienen cada uno de los pacientes... ...son personas en las cuales se encuentran solas... ...están polimedicadas y por lo tanto hacemos un seguimiento... ...de su estado. Esas otras personas en las cuales nos centramos... ...y las que no estamos en seguimiento... ...pero que hay que tener especial atención... ...son personas de más de 65 años... ...y personas de menos de 5 años. ¿Por qué? Porque este golpe de calor lo que te produce... ...es una deshidratación... ...y una pérdida de las sales minerales necesarias... ...para el funcionamiento del organismo. Esperemos que en las próximas horas... ...el termómetro nos dé un respiro... ...y podamos seguir el verano con calor soportable... ...que por lo menos nos permita dormir sin aire... ...o sin ventilador. Y las altas temperaturas han sido una de las causas... ...de un incendio esta tarde en varias cuevas... ...que se sitúan al final de la calle Largo Caballero... ...en la zona de La Molineta. Ha habido tres camiones de bomberos... ...y también Policía Nacional... ...que han trabajado durante varias horas... ...para sofocar el fuego... ...y refrescar también la zona... ...en la que se han quemado vertidos... ...que había en abundancia... ...y también mucho matorral. No ha habido personas afectadas... ...ni tampoco viviendas... ...gracias a la rápida actuación de los bomberos. Y también hoy otro incendio... ...aunque esta vez por actos vandálicos... ...ha calcinado un área infantil... ...del Parque de San Isidro. Así ha amanecido esta mañana... ...esta zona de columpios. Desde el Ayuntamiento se lamentan... ...actos así. Las autoridades sanitarias... ...mantienen este martes... ...la recomendación de no bañarse... ...en las playas de Pósito, Puerto y Boracay... ...en el municipio de Garrucha... ...ante la presencia de un vertido... ...de origen desconocido. Actualmente se está analizando... ...la calidad del agua. No hay ninguna playa cerrada... ...es una recomendación de no baño... ...por parte de la autoridad sanitaria... ...entonces, afortunadamente... ...hoy parece que la mancha... ...que nos dio la alerta ayer... ...parece que ha desaparecido... ...he estado en contacto con el Ayuntamiento... ...de Garruch y también con mis inspectores... ...que están a pie de playa... ...como se puede decir... ...viendo cómo evoluciona... ...y ahora mismo lo que estamos haciendo... ...es a la espera de los resultados analíticos... ...de las muestras que cogimos ayer... ...para ver la calidad del agua... ...en tanto en cuanto... ...vamos a esperar... ...y en función de esos resultados analíticos... ...tomaremos posiblemente mañana... ...las decisiones oportunas. El único cara a cara anoche... ...de los principales candidatos... ...a las elecciones generales... ...del próximo 23 de julio... ...Pedro Sánchez, PSOE... ...y Alberto Núñez Feijó, PP... ...no defraudó las expectativas... ...la tensión política... ...en este arranque de la campaña electoral... ...se trasladó desde los estudios... ...de A3 Media... ...a las sedes de esos partidos... ...en la provincia de Almería... ...donde se dieron cita... ...candidatos al Congreso... ...de los diputados... ...y al Senado... ...en el caso del PSOE... ...el partido más votado... ...en las últimas elecciones generales... ...en Almería... ...se siguió el debate... ...desde el Salón de Actos... ...de la sede provincial... ...en la calle Jesús de Percebal... ...allí se dieron cita... ...el secretario general... ...Juan Antonio Lorenzo... ...el cabeza de lista... ...al Congreso Antonio Hernando... ...y el número uno... ...al Senado Antonio Martínez... ...y otros candidatos... ...también del 23J... ...según Antonio Hernando... ...en el debate... ...Pedro Sánchez ha propuesto... ...un programa de progreso... ...ante un fijo... ...que ha llegado con la carpeta... ...llena de los bolos... ...bueno ayer vimos un debate... ...en el que el presidente del gobierno... ...expuso un proyecto de país... ...un proyecto para seguir avanzando... ...para que nuestra economía... ...siga creciendo... ...para que ampliemos... ...los derechos sociales... ...para que mejoramos nuestro sistema... ...de ayudas sociales... ...y... ...del otro lado... ...vimos al señor Feijó... ...con una catarata de mentiras... ...eso sí... ...dichas con mucho aplomo... ...pero sin parar... ...y... ...esos son... ...los dos modelos que tenemos... ...o el futuro... ...o la mentira y el pasado. Desde la sede del Paseo de Almería... ...la del Partido Popular... ...siguieron el debate... ...los cabezas de lista... ...al Congreso de los Diputados y Senado... ...Maribel Sánchez Torregrosa... ...y Miguel Ángel Castellón... ...respectivamente... ...junto a ellos... ...la número 3 a la Cámara Baja... ...la actual concejal... ...ana Martínez La Bella... ...y parte del equipo de comunicación... ...de la dirección provincial del PP... ...Maribel Sánchez Torregrosa... ...ha señalado que Alberto Núñez Feijó... ...ha demostrado templanza y conocimiento... ...Pedro Sánchez... ...ha trasladado nervios... ...y falta de respeto... ...pasada la medianoche... ...la militancia más activa de los partidos... ...seguía expresando sus opiniones... ...en las redes sociales... ...sobre un debate que empezó con cruces de datos... ...sobre la situación económica... ...y se tensionó nada más comenzar el bloque social... ...con las reflexiones sobre la violencia machista... ...o los efectos no deseados... ...del cumplimiento de la ley del solo sí es sí. El ganador lo tienen claro... ...46 millones de españoles... ...unos lo reconocerán... ...y otros no lo reconocerán... ...anoche vimos un debate... ...en el que había propuestas serias... ...solventes... ...con mucho sentido común... ...que vienen a dar solución a los problemas de los españoles... ...como son las propuestas que ofreció Alberto Núñez Feijó... ...y enfrente encontramos... ...a un presidente Sánchez... ...totalmente perdido... ...que acudió a la mentira reiteradamente... ...creo que también dice mucho del debate de anoche... ...la propuesta que hizo el presidente Alberto Núñez Feijó... ...con ese acuerdo... ...que gobernara la lista más votada... ...y ahí es donde vimos a un Sánchez que huía de eso... ...a Sánchez no le importa... ...pactar con quien tenga que pactar... ...independentistas... ...separatistas... ...herederos de ETA... ...con quien sea... ...antes de perder el señor de la Moncloa... ...y en cambio... ...Alberto Núñez Feijó lo dejó claro... ...quiere gobernar este país... ...y seguimos con más valoraciones... ...sobre este debate... ...era un cara a cara de los líderes del PSOE y PP... ...pero la palabra Vox... ...fue una de las más repetidas... ...desde esta formación política... ...lamentan que el debate... ...fue un enfrentamiento continuo... ...y no se hablara de las preocupaciones reales... ...de los españoles... ...ayer vimos un debate... ...en el que no se nombró a la industria... ...ni al campo... ...ni a la inseguridad... ...ni la competencia del leal... ...ni la inmigración ilegal... ...no se habló... ...de lo que de verdad importa... ...de lo que preocupa... ...en el día a día... ...a los trabajadores de España... ...Sánchez presume... ...de que la economía española... ...va como una moto... ...pero la realidad... ...es que España es líder... ...de Europa... ...en paro y en precariedad... ...España no merece un presidente... ...que presume... ...de tener... ...un paro... ...en mayores de 45 años... ...del 57%... ...y un paro juvenil... ...del 28%... ...por otra parte Feijó... ...presume de querer derogar el sanchismo... ...pero ayer vimos... ...como le ofreció... ...un cheque en blanco... ...para evitar a toda costa... ...que Vox forme parte... ...de una alternativa real... ...al socialismo... ...España necesita un cambio de rumbo... ...un cambio de rumbo... ...que ponga en el centro de las políticas... ...lo que de verdad importa... ...y eso solamente se consigue... ...y votando a Santiago Abacal. La ministra de Transportes... ...y candidata por el PSOE... ...al Congreso de los Diputados... ...por Barcelona... ...Raquel Sánchez... ...ha asegurado... ...que la llegada del AVE a Almería... ...en el 2026... ...está garantizada... ...con un gobierno socialista. Hoy la ministra Raquel Sánchez... ...ha hecho escala en Almería... ...para hablar de infraestructuras... ...asegura que el AVE llegará en 2026... ...y que el actual gobierno... ...mantiene su compromiso... ...si continúa en Moncloa. Del corredor mediterráneo... ...no había una planificación lógica... ...secuenciada... ...ni de actuaciones... ...que permitieran hacer realidad... ...esa llegada a Almería... ...pues del AVE en el 2026... ...y por lo tanto... ...pues mire... ...viendo los antecedentes... ...pues casi me atrevo a decir... ...que también nos jugamos eso... ...nos jugamos... ...que el AVE a Almería... ...llega en el 2026... ...o que volvamos a poner el pie... ...en el freno... ...que es lo que hizo el partido... ...popular... ...y que sean obras... ...que son tan necesarias... ...pero que se paralicen. Sánchez ha incidido... ...en la buena marcha de las obras... ...con la ejecución o licitación... ...de todos los tramos... ...excepto Lorca. Hemos duplicado... ...la inversión... ...la ejecución... ...este gobierno... ...respecto a lo que había ejecutado... ...a lo que había invertido... ...materialmente... ...el Partido Popular... ...y además... ...hemos multiplicado por cinco... ...el volumen de licitación. En cuanto a la fase de soterramiento... ...la ministra garantiza los fondos... ...para cubrir la integración... ...del ferrocarril en la ciudad... ...así como la conexión Almería-Granada... ...y otras infraestructuras. Estamos trabajando ya... ...en las obras de Viator... ...estamos realizando esas obras... ...también... ...estamos trabajando... ...en el proyecto... ...del tercer carril... ...que va de Roquetas... ...hasta Almería... ...y también estamos trabajando... ...en esos enlaces... ...no sólo viarios... ...sino también ferroviario... ...que conecte Almería... ...con el puerto. A ello se suma... ...la inversión en vivienda... ...170 en Almería... ...y la rehabilitación... ...de otras 540. Esta mañana... ...miembros de la candidatura socialista... ...al Congreso y al Senado... ...encabezados por Antonio Hernando... ...se han reunido... ...con representantes... ...de la Cámara de Comercio... ...y Asenpal... ...para conocer de cerca... ...las preocupaciones... ...y las necesidades... ...del tejido empresarial almeriense. La mejora de las comunicaciones... ...y la inversión en infraestructuras hídricas... ...han sido las principales reclamaciones... ...de las que se han hecho eco los socialistas... ...que aseguran que el AVE será una realidad en 2026... ...y que han hablado de las políticas económicas... ...puestas en marcha por Pedro Sánchez. Para nosotros... ...que las comunicaciones sean buenas... ...es esencial... ...y en este sentido... ...creemos que las obras de la alta velocidad... ...van muy bien... ...se están cumpliendo los plazos... ...y que por lo tanto... ...se llegará a tiempo en el 2026... ...y además hemos hecho un pequeño repaso... ...sobre las cosas que se han hecho... ...a lo largo de esta legislatura... ...y se han hecho muchas cosas... ...por ejemplo... ...los ERTE en su momento... ...cuando la pandemia... ...permitieron que aquí... ...37.000 puestos de trabajo... ...permaneciesen vivos... ...se han invertido 200 millones de euros... ...en fondos Next Generation. El Partido Popular de Almería... ...ha hablado de vivienda... ...y ha expuesto la propuesta... ...de su candidato Núñez Feijó... ...que pasa por ayudar a los jóvenes... ...adquirir una vivienda... ...y perseguir la ocupación ilegal. Las candidatas del PP de Almería... ...al Congreso Maribel Sánchez... ...y Ana Martín en la Bella... ...así como los candidatos al Senado... ...Miguel Ángel Castellón... ...y Carmen Belén López... ...han mantenido una reunión sectorial... ...con jóvenes... ...a los que han trasladado... ...las medidas que Alberto Núñez Feijó... ...pretende implantar... ...a partir del 23J... ...para facilitar el acceso... ...a una vivienda... ...los populares quieren... ...impulsar un programa de avales... ...para jóvenes... ...de hasta 35 años... ...para garantizar... ...la concesión de créditos hipotecarios. Un pacto de Estado... ...por la vivienda... ...un pacto de Estado de vivienda... ...que venga también a traer... ...esos programas de avales... ...para jóvenes hasta 35 años... ...que vengan a ayudar... ...a ese alquiler de vivienda pública... ...o a poder hacer esos préstamos hipotecarios. Además los populares quieren plantar cara... ...a la ocupación ilegal... ...y para ello... ...quieren aprobar una ley... ...que permita a los españoles... ...recuperar sus viviendas... ...en un plazo máximo... ...de 24 horas. Hemos visto que Almería... ...es la segunda provincia de España... ...con más número de ocupas... ...y ante eso... ...las propuestas del Partido Popular... ...son claras... ...la primera... ...una ley contra la ocupación... ...ilegal... ...que proteja a los propietarios... ...que proteja a los propietarios... ...y que pueda echar a eso... ...ocupa... ...en un plazo máximo de 24 horas. Los populares también dejan claro... ...que si llegan al gobierno... ...van a derogar la actual ley de vivienda... ...que dicen... ...lo único que ha provocado... ...es inseguridad jurídica. Y vamos con la coalición de izquierda Sumar... ...que hoy ha mantenido varios encuentros... ...con sindicatos de la provincia... ...arrancaba bien temprano... ...en la sede de Ustea... ...para después seguir con UGT... ...Comisiones Obreras y CGT... ...el candidato de Sumar al Congreso... ...Manuel Pérez Sola... ...asegura que las fuerzas sindicales... ...son básicas para el proyecto político... ...encabezado por Yolanda Díaz... ...asimismo ha recalcado... ...que es necesario recuperar... ...la atención presencial... ...en las distintas administraciones públicas... ...al igual que mejorar las condiciones laborales... ...de los funcionarios... ...para Sumar el consenso... ...y el acuerdo con los sindicatos... ...es prioritario. ...una de las primeras cosas que reivindicamos... ...es que las plantillas... ...se refuercen las plantillas... ...que es una demanda también del sector... ...que la atención presencial vuelva a recuperarse... ...porque hay mucha gente... ...que tiene muchas dificultades... ...por relacionarse con la administración... ...a nivel digital... ...personas mayores... ...o personas que no tienen acceso a los medios... ...y luego pues que las condiciones laborales... ...y las condiciones de trabajo... ...del funcionariado... ...y de los laborales también... ...pues sean lo más correctas posibles... ...lo más adecuadas posibles... ...no solamente en temas de funcionamiento... ...de la administración... ...sino también... ...en las condiciones de sanidad... ...salud laboral. Se lo contábamos en nuestros titulares... ...hoy hemos asistido al arranque... ...de la prueba extraordinaria de julio... ...de la PEBAO... ...de la antigua selectividad... ...unos 800 alumnos se presentan... ...en esta convocatoria... ...para subir nota... ...o aprobar esta prueba de acceso a la universidad. En plena ola de calor... ...estos estudiantes deben ponerse de nuevo... ...el mono de trabajo... ...para afrontar la convocatoria extraordinaria... ...de la prueba de acceso a la universidad... ...unos 800 alumnos se examinan... ...hasta el jueves... ...en las cuatro sedes repartidas por Almería... ...lo que supone un incremento... ...con respecto a años anteriores. El bagaje de estudiantes es bastante inferior... ...a la prueba ordinaria... ...aunque con respeto a otros años... ...al igual que pasó con la prueba ordinaria... ...la extraordinaria también hemos tenido... ...un incremento de matrícula... ...reseñar la tranquilidad... ...la absoluta normalidad... ...y el buen desarrollo de todas las pruebas... ...porque los estudiantes ya están un poco... ...bastante bien informados. Esta primera jornada se dedica... ...como siempre a las asignaturas comunes... ...a todos los estudiantes... ...y los dos días restantes a las específicas. El primer examen... ...el de lengua y literatura. Pues yo creo que bien... ...a ver... ...han puesto la misma novela que en junio... ...porque yo me presenté ya en junio... ...pero me estoy presentada para subir la nota... ...y yo creo... ...yo la he visto bien... ...asequible. Fue bastante fácil... ...la verdad... ...pensé que iba a ser más difícil... ...y todas esas cosas... ...pero fue fácil. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha preguntado? Pues... ...de literatura ha caído lo mismo que junio... ...y... ...de los textos... ...uno periodístico... ...y otro cuarto de atrás. Le ha empezado con muchos nervios... ...porque... ...son muchos temas los que te tienes que estudiar... ...y más conjuntos los de historia que viene después. Yo he estado relajado... ...sin presión... ...y he intentado hacerlo poco a poco... ...y yo creo que me ha salido bastante bien... ...ha probado todo creo yo. Entre estos alumnos... ...encontramos a quienes se presentan por primera vez... ...ya que en junio tuvieron alguna asignatura pendiente... ...y a quienes lo hacen también para subir nota. Me dio una asignatura en junio... ...la cual fue matemáticas. La primera vez que me presento... ...porque como estoy con el conservatorio aparte... ...pues... ...que me centré en la prueba de acceso... ...que al final ha salido un robo... ...pero bueno... ...y ahora pues... ...para hacer esa actividad... ...por si acaso. ¿Y en septiembre qué te gustaría? Pues... ...lo suyo sería entrar en superior ahí de música. Medicina... ...pero matemáticas de junio... ...la verdad es que... ...ha hecho daño. Y es que ha subido el número de alumnos... ...que repiten esta prueba... ...para acceder a la carrera que desean... ...y que se les ha escapado por unas décimas... ...las más demandadas... ...como siempre... ...medicina, enfermería y las ingenierías. Obviamente se completan... ...con la primera fase de adjudicación... ...que es la fase ordinaria... ...la semana pasada se hizo la primera adjudicación... ...habrá dos adjudicaciones más en ordinarias... ...y igualmente... ...otras dos adjudicaciones en la extraordinaria. A estos estudiantes les quedan por delante... ...unos días de nervios y exámenes... ...después ya podrán disfrutar del verano... ...y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Por tercer año consecutivo... ...la Cátedra Acualia, el Ayuntamiento y la Universidad... ...se unen para organizar un curso de verano... ...relacionado con la gestión eficiente... ...de los recursos hídricos... ...una asignatura en la que Almería saca sobresaliente. La oferta de cursos de verano llena Almería estos días... ...el Colegio de Aparejadores acoge la tercera edición... ...de una formación muy interesante... ...en plena época de sequía... ...y en la que se hablará de gestión eficiente... ...de los recursos hídricos... ...una asignatura en la que la capital saca sobresaliente. Tenemos la gran suerte, la enorme suerte de que en la ciudad de Almería... ...ahora que tenemos una sequía intensa... ...no tenemos restricciones de agua porque las tareas... ...se han hecho con anterioridad... ...se han diversificado las fuentes... ...se ha optimizado la red de abastecimientos... ...y estamos trabajando sobre todo en mejorar esa red de suministro. El ciclo integral del agua es muy importante... ...ya no solo el suministro del agua... ...y garantizar, como decíamos, en una época de sequía... ...garantizar que todos podamos tener disponibilidad de agua... ...sino también esa depuración de agua... ...o esa regeneración de agua para generar nuevas oportunidades... ...pues es algo que todos estamos viendo... ...en nuestro día a día de la gestión del ayuntamiento. Sin lugar a dudas en este curso yo creo que vamos a poder ver... ...cómo la digitalización nos va a ayudar aún más... ...a trabajar y a progresar en esa gestión eficiente de los recursos. Y es que la colaboración público-privada... ...ha demostrado ser una poderosa herramienta... ...a la hora de conseguir una correcta gestión de los recursos... ...de hecho en Almería, con más población... ...consumimos la mitad de agua que hace 30 años. En estos 30 años, con un 30% más de población hoy... ...que cuando empezamos, consumimos un 50% menos de agua... ...y eso quiere decir que es un trabajo permanente... ...en Almería el consumo de agua es algo que está en la sociedad... ...la colaboración entre el sector agrícola y el urbano... ...en la optimización del agua es algo permanente. En este curso de tres días de duración... ...participan 40 alumnos y una docena de profesionales... ...del sector público, la universidad o la empresa... ...se encargarán de impartir las ponencias. El objetivo final, que los asistentes comprendan... ...cómo funciona el ciclo del agua en ciudades como Almería. La concejala de Medio Ambiente en la anterior corporación municipal... ...Margarita Cobos ha sido nombrada secretaria general... ...de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. La agencia, llamada Agapa en Sevilla, es el nuevo destino de Cobos... ...en sustitución de otro almeriense, Daniel Quesada... ...que ha sido nombrado director general de producción agrícola y ganadera... ...en la consejería que dirige la veritana Carmen Crespo. Y precisamente este cargo también lo ocupaba un almeriense, Manuel Gómez Galera... ...que ha sido nombrado hoy mismo por la Junta de Andalucía... ...nuevo secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Son tres almerienses que trabajan ya a las órdenes... ...de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. El Ayuntamiento inicia las visitas guiadas para dar a conocer... ...el yacimiento arqueológico Barrio Andalusí en el Mesón Gitano. Están destinadas al público en general y se realizarán todos los viernes... ...a las seis de la tarde y todos los sábados a las once de la mañana... ...con reserva previa en la recepción de este espacio museístico... ...o en el teléfono del centro. El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha las visitas guiadas... ...para el público en general en el yacimiento arqueológico Barrio Andalusí... ...del Mesón Gitano. En concreto estas visitas especiales se realizarán todos los viernes... ...a para seis de la tarde y todos los sábados a partir de las once. Para realizar estas rutas todas las personas interesadas... ...podrán reservar en la propia recepción del espacio museístico... ...del Mesón Gitano llamando al número de teléfono 691-354524... ...o a través del correo barrioandalusí arrobaitoalmería.es. La entrada es totalmente gratuita y el aforo máximo es de 300 personas. Audiovisuales y textos de expositores y paneles pueden seguirse... ...tanto en español como en inglés. Lo que pretende el área de promoción de la ciudad, del Ayuntamiento de Almería... ...es la implicación de los vecinos del barrio y su disfrute... ...por supuesto a través de estas actividades que hemos organizado. Por supuesto que los vecinos tengan presente que este espacio museístico... ...laugurado recientemente está llamado a ser un centro neurálgico del barrio... ...un espacio abierto en el que puedan disfrutar y en el que puedan sentirse como en casa. Al fin y al cabo no deja de ser patrimonio cultural y fuente de riqueza turística... ...para el barrio y para la ciudad. Las reservas se podrán hacer hasta un máximo de cuatro personas... ...hasta completar el aforo máximo, marcado en 25 personas cada turno. En total esta visita guiada tendrá una duración aproximada de entre 45 minutos y una hora. Junto a estos encuentros además se están gestionando otras visitas guiadas... ...dentro de los programas educativos Educateatro. Dichas visitas pueden realizarse los martes y los jueves en horario de 10 y media de la mañana a 12. Aquí estamos en el barrio, el primitivo barrio de la Almedina... ...y bueno que mejor que comenzar estas jornadas pues invitando a los habitantes del futuro... ...los que vivieron en este barrio ¿no? ...y abrirle las puertas para que conozcan el patrimonio de su ciudad. Hay que recordar que el horario de este espacio museístico es de 10 de la mañana a 8 de la tarde de martes a sábado. Los domingos el yacimiento arqueológico barrio Andalusí puede visitarse de 10 de la mañana a 3 de la tarde... ...estando el lunes cerrado por descanso. En verano, desde el 1 de junio, se amplía el horario hasta las 9 de la noche. El yacimiento arqueológico fue inaugurado hace recientes días... ...con un total de 118 piezas de distintos tamaños y colecciones. Además, dentro del espacio museístico puede contemplarse 33 monedas de oro de la época Almorávide... ...propiedad del Ayuntamiento de Almería. En total, más de 900 metros cuadrados con 17 casas fechadas entre el siglo XI y el siglo XIII. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.